Pero hay 400 borregas y el cuadrito no es ni media hectárea. ¿O sea, no nomás están guardadas aquí? No, no, no. Y también llegan y les damos algo de comer. Y toman muy bien agua limpia y todo. Las estoy cuidando porque si no me las devuelven. Sí, pero ¿cuánto es su consumo al día de ese animal en materia seca? Se deben de comer 3 kilos. No, ponle 2 kilos. Traen 40 kilos, kilo 600, ponle 2 kilos.